que sirve para balancear el peso de la herramienta que vas a utilizar para demolir. Entonces te lo vas a poner como un backpack, como puedes ver, y lo ajustas a tu cadera, y luego el peso de la herramienta misma y de la herramienta que vas a utilizar para demolir se va en tu cadera y no se va en tus espaldas. Y esto es muy importante, porque te permite trabajar más a lungo con una herramienta quizás más potente y entonces más pesada, y te permite hacerlo de manera segura, porque no te vas a gastar el físico y las espaldas con su utilizo. Entonces lo que pasa aquí es que quien trabaja y hace trabajos tan duros como demolir una pared va a poder trabajar más con herramientas más potentes y vas a trabajar también de manera más segura. Entonces esto va a ser importante en dos aspectos. Una es la productividad, porque yo lo puedo demolir más rápido, lo voy a demolir mejor. Y la segunda, el segundo aspecto va a ser la salud de la persona que la va a utilizar. Y ahora lo estás viendo cómo se utiliza. Tiene una batería que es la misma de Neuron y entonces produce la misma batería que va a utilizar en toda la otra herramienta. Y esta batería activa el sensor en el éxodo que va a sentir cuál es el peso de la herramienta que estás utilizando, porque si utiliza una herramienta u otra, debe ser más pesada o menos. Y entonces el balancer lo va a sentir. Y ves como lo estás grabando con una mano, ¿no? Porque esto es una herramienta que puede venir a pesar 20, 25, 30 libras y él lo está grabando con una mano. Se va a conectar con nuestro sistema de Wacom en Bluetooth y entonces va a ser seguido para el usuario, pero también OSHA compliant. A ver cómo sencillo te va a salir a utilizar una herramienta de este peso. Y luego le puedes mover arriba, abajo, entonces debes tener 20 inclinaciones cuando va a trabajar la pared, cuando va a hacer que morir la pared.